Música Bienvenidos a los resultados del chance Sábado 27 de julio del 2024 Paisita Día Y el número ganador es 6 0 2 6 Chontico Día Y el número ganador es 7 4 7 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!